de la vida silvestre realizaron un recorrido tanto en los canales de aguas como en los alrededores de la isla de sanibel juan carlos omes está en formales a las alturas del puente que conecta con sanibel y nos traes más detalle juan carlos qué tal muy buenas tardes y así es estamos acá exactamente entre lo que la ciudad formales y la isla de sanibel estamos regresando de un recorrido a través de las zonas más afectadas para poder ver de cerca en primera persona como diríamos el tema de las algas tóxicas en nuestra región hicimos el recorrido con autoridades además nacionales y esto es un poco de las impresiones que pudimos recoger en nuestro recorrido un olor putrefacto peces muertos y casas desoladas son parte de un escenario que se repite en muchos lugares de nuestra región con máscaras y guantes pudimos documentar lo que desde hace varias semanas viene causando estragos en la economía la salud de las personas y el medio ambiente como si se tratara de la llegada de un huracán miren las casas que están cerca del canal están prácticamente con las ventanas bloqueadas ese es un indicador de que las personas no están ahí que están de alguna manera fuera de esta zona como les decíamos si se tratara de la llegada de un huracán así de grandes el impacto de la alga tóxica sobre todo en los canales de agua donde están estas casas estamos en que corral y vemos un poco también otro de los de las consecuencias que esto trae en la vida de los residentes del área de los canales de que corral fuimos hasta la isla sanibel y la presencia de la marea roja era evidente cerca de una estela de peces muertos un grupo de delfines jugueteaba entre las aguas tóxicas es una devastación enorme no hay aves no hay peces en la bahía es realmente una bahía que está muy poco saludable aunque las mareas rojas suceden en todo el mundo esta es causada por un organismo que se encuentra casi exclusivamente en el golfo de méxico un organismo unicelular llamado careña brevis es una crisis nacional acabamos de ver miles de peces muertos en la marea roja y también yo nunca había visto una capa tan espesa de la alga azul verdosa esto requiere una solución nacional y requiere también la mano del gobierno federal y de esta manera estamos terminando prácticamente el tour a través de los canales y como pueden apreciar ya las autoridades están también llegando a tierra firme pero ha sido sin duda una gran oportunidad para poder apreciar de cerca el impacto del alga azul y de la marea roja en las aguas del suroeste de florida muchas en florida estas floraciones normalmente comienzan en octubre y terminan en invierno pero la actual ha persistido convirtiéndose en la más larga registrada desde el 2006 todo el año